El primer showroom de muchos que van a venir a continuación en los siguientes meses y vamos a hacer una exposición en esa sala donde nos visitáis, tocáis los materiales, tocáis las pelucas, las prótesis de hombre, de mujer, no os consultáis dudas que tengáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!